Lo hacemos de las rancheritas para que la baile bonito dice por ahí Los barandales del puente fuera de soldados ¡Excelente! ¡Qué buena pieza, compadre! ¡Eso! Y estas piezas se hicieron pa' tomar, viejo Los barandales del puente Se estremece cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tren Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo Que caiga Salud, bolajero Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito Música De corazón a ti te quiero Te das de más Un escanso Por el gran día Dame un abrazo De todas Aquí te quiero Si te das de más A mi cuna Por el día Luz de la luna Y ya con esta Y el destino Cortando flores De azares Aquí terminan Luz de la luna Luz de la luna Luz de la luna Luz de la luna Y ya con esta Luz de la luna Luz de la luna